Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Daniela para las que no me conocen y bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal Tessa Rosa, espero que estén súper 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 bien Y bueno, el video que les traigo hoy, como ven, es muy muy glamuroso y es probando y dando un review, una reseña de los productos de Colourpop que compré recientemente Me encantó este resultado, me siento muy muy glamurosa Sí, sí, foto, foto Y bueno chicas, si quieres saber qué productos de Colourpop utilicé, qué tal me parecieron, qué tal me cayeron, cómo crees este look, pues no te vayas y rueda cámara Lo primero que vamos a hacer es colocar un hidratante en esta piel que está un poquito reseca En el último video que coloqué de Hura Beauty, pues tenía la piel más reseca, entonces estoy utilizando este hidratante que es dermatológico Que se llama Idreskin y es como, es una emulsión, o sea es como gel y me encanta porque se absorbe súper pero súper rápido en la piel Y bueno, esto me lo mandó el dermatólogo debido a la dermatitis que tengo constantemente como concentrado en esa zona No sé si se ve un poquito, si ven que tengo como esa zona roja Es verdad que no sé qué es, no sé si es algo en la comida o algo en mi limpieza, mi rutina de limpieza Estoy tratando de averiguarlo, por lo pronto estoy tratando de utilizar lo menos que puedan productos Sobre todo en la limpieza Porque digamos que en el maquillaje es lo mismo que vengo utilizando, he probado cositas nuevas Pero no creo que es para esto, entonces estoy usando este hidratante que me ha encantado Espero que en este video la luz esté mucho mejor, no esté tan clara o como que tan así Le he bajado un poco la intensidad del color Estoy tratando de averiguar, de verdad chicos no es fácil grabarse solo, cuadrar la luz, cuadrar la cámara Que no se desenfoque, o sea un poco, un poquito, de verdad Qué complicado, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo en siempre mejorar la calidad de los videos para ustedes Por lo menos ya la voz se escucha mucho mejor Porque compré un micrófono, entonces en esa parte estoy un poquito más tranquila Pero bueno, poco a poco voy aprendiendo temas de luz, temas de enfoque Así que chicos por favor tengan paciencia y qué lindo ver un canal como este crecer Así que estoy muy feliz Bueno, vamos a continuar ya con temas de piel Como este video ya saben es enfocado más que todo en Colourpop No pues compré base de Colourpop ni nada También compré esta base también en las últimas adquisiciones Que hice de maquillaje, digamos que en el último haul que hice en Instagram también Mostré más que todo las compras que hice Pero estuvo más enfocado en base Entonces quise probar este de Marc Jacobs Que es la nueva Shameless Youthful Look 24 Hour Foundation Y tiene protector solar 25 Y dice que dura Mentira, no dice cuánto dura Pero es el color medium Y 360 Y 360 Tiene un truquito para el tema de las bases El color light que yo quería ya estaba agotado Ellos manejan entre light, medium y creo que dark El color light que yo quería ya estaba agotado Antes compré este medium Y la Y significa yellow Y la R porque hay bases que tienen como R120 Por ejemplo, R significa red Que son colores para las personas que son más rojizas Como yo me considero un poquito más bronceada, más amarilla Y me gusta verme más amarilla Que es roja o rosadita Pues compré esta Entonces vamos a probarla ¿Qué tal? Como nos va con ella Y les iré contando Me encanta mucho el empaque Porque pensé que lo iba a ser de vidrio Pero es de plástico Me encanta el tamaño Perfecto para viajar Perfecto para empacarlo Entonces empecemos Voy a hacerlo así mejor No es de alto cubrimiento Pero bueno, vamos a ver qué tal Y difuminamos con una esponjita húmeda Se difumina súper fácil No es de alto cubrimiento Creo que si quieres algo de más alto cubrimiento Toca aplicarse un poquito más O ir armando el cubrimiento que uno quiera Me encanta como el subtono que tiene No es amarillo Es más bien como naranja Y me gusta mucho Me quedo ahora con mi piel bronceada Y aspiro a estar así de bronceada siempre Le bajé un poquito aquí a la luz Porque yo aquí a la pantalla Me hago muy oscuro Entonces Por eso era un cambio de luz Pero me gusta Cómo se difuminó en la piel Y me gusta mucho este acabado Entonces me encanta la verdad Cómo está quedando Hay que ver en el transcurso Del tiempo Cómo se siente la piel Obviamente se seque un poquito Si dejaría de estar así de bronceada Me tocaría comprar un color más claro Como ya dije Yo quería un light Pero estaba agotado Así que dije Bueno, vamos a jugar un poco con este color Voy a aplicar un poquito más Porque todavía me veo como las venitas No sé Quiero algo como de más Alto cubrimiento Cuando difuminemos No nos olvidemos de la línea Del cabello A veces nos olvidamos como de esa parte Y eso es súper importante Bueno, listo En temas de base Ya terminamos Les puedo decir Que se siente muy ligera la piel Me apliqué Digamos que por así decirlo Dos capas de base Porque no quería algo tan ligero Sino algo que se diera Como que bien cubierto en el rostro En las medidas de expresión No se me han marcado todavía Que ya dije que es mi punto débil Pero siento que es muy ligera ahí Me encantó el acabado Me encantó la sensación que tiene Además que tiene un protector solar Habría que probarlo de noche con flash A ver si no va a ser el famoso flashback Pero la verdad Me gusta como se siente en la piel Me gusta como me veo en el espejo Entonces Bueno, ahora sí continuemos Con un producto de Colourpop Que van a ser los correctores Yo adquirí dos correctores Estos son los correctores Que se llaman No Filter Concealer Y eso ya lo usé O sea, tuve que probarlo Antes de hacer un video Me moría por probar correctores Soy adicta a los correctores Y la verdad Me ha encantado Ha sido los últimos correctores Que he utilizado Durante toda esta semana Así viene su cajita Guardé la cajita Para mostrárselos a ustedes Entonces compré El primer color Que es light Obviamente es muy blanco Para mí Pero lo compré Para iluminar Y compré Este ya Está un poquito usado Que es el que venía usando Que es el color medium Este tiene un color Muy amarillo Pero me encanta Para cancelar Como esa zona lojera Y el blanco Lo utilizo Para iluminar En temas de brocha Es una brocha Como que bien grandecita Obviamente no tan grande Como el de Tarte El... ¿Cómo que se llama? Y... 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 El Shape Tape de Tarte Eh... Pero es muy Muy cremoso Por así decirlo El corrector Así queda como Este es el light Y obviamente Cuando se seca Pues el color Se va a oxidar Un poquito Entonces Primero voy a aplicar El medium Y luego ilumino Con el otro Y ven como Automáticamente Se vuelve como Un color piel Ya no se ve tan amarillo Lo que dije Que el color se oxida Vamos a difuminar Con la esponjita Como pueden ver La ojera se cancela Enseguida Automáticamente Y obviamente Estas son un poquito Más iluminada Es normal Pero voy a dar Un toque más De iluminación Voy a dar Un toque más De iluminación Con el color light De verdad que Me ha encantado O sea Es bueno 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 Y esto cuesta 5 dólares Y esto cuesta 5 dólares Si no estoy mal O sea Demasiado económico Solamente Necesitas un poquito Para ver la diferencia De verdad que Es guau Y dura todo Todo el día No he sentido Esa sensación De que sea muy cargado Como el shape tape Siento que reseca Mucho el área Pero ya con este No me ha pasado Obviamente lo sellamos Muy bien Pero me ha encantado Este no es tan nuevo Este corrector De Colourpop Ya tiene sus meses En el mercado Pero vi que Una youtuber Que yo sigo Que es Sheila Makeup Que es la morenita La verdad que Siempre lo utiliza Y me pareció Re Re Guau Y ella habla maravillante El producto Por eso decidí arriesgarme Por ese precio La verdad que Me animé mucho más Ahora voy Seguir todo Utilizando Este Polvo El Air Spoon Y para sellar El resto De nuestro rostro Voy a utilizar Este polvo De Smashbox En el color Light Que también es Un polvo suelto Me encanta Para no agregar Tanta textura En la piel Yo no sé Siento que el polvo Agrega mucha textura Y no me gusta Luego como se ve Como que La piel reseca O con textura Entonces siempre Evito como sellar Con polvo sueltos Porque siento Que es mucho mejor A menos que tengo Un producto muy ligero Como viene siendo La BB Cream Que obviamente Quiero un poquito Más de cobertura Si utilizo Un polvo compacto Pero bueno Así quedaría La piel De verdad Que se siente Demasiado Demasiado Ligera Siento De verdad El corrector Me encanta No se siente Cargada al área Entonces me fascina Bueno Mis chicas Me hice las cejas Y ese ojo Como siempre Fuera de cámara Me siento muy extraña La verdad Que estaba experimentando Y me encantó Este resultado Un look muy sencillo Pero súper Súper Como imponente Y glamuroso Vamos a empezar El siguiente ojo Y vamos a utilizar La última colaboración De K-Teen Lights Con Colourpop Que se llama Dream Street O Dream I Don't Know Y me ha encantado De verdad El pigmento Y son unos colores Divinos Espectaculares Me encanta El empaque Lástima que no tenga espejo Pero bueno Supongo que quisieron Reducir gastos Es como magnético También súper pequeña Tiene unos colores Geniales Tanto un poco cálidos Como más fríos Pero tiene de todo De todo Para jugar Y crear cualquier clase De looks Esta vez me fui Pero un smokey Porque quise utilizar Este color Que se llama Kaleidoscope Me encanta Me parece divino De verdad que Ahora viendo Bien este color Que se parece Voy a aplicar Primero Esta base Y luego este Pero bueno Lo hice Sin utilizar esta Así que no importa Bueno, le dicen Entonces chicas Manos a la obra Como ya saben Si tienes algunas brochas Por ahí Que quieras utilizar Animate Y practica conmigo Al mismo tiempo Para que suelten Un poquito esa muñeca Porque la verdad Que muchos de ustedes Me escriben Que no les queda igual Los looks Que quieren aprender Esa maquillada Etcétera Si no seas en barranquina Te puedo dar Una clase de maquillaje Porque dicto Más cursos de maquillaje Pues se recomienda Que con los videos Ya sean los míos O con tus YouTubers favoritos De maquillaje Coge y ve con ella En el mismo ritmo Del video Con pausa Practique Y así va desarrollando Como la destreza De verdad Como en esta vida La práctica Hace al maquillaje Hace al maestro Ya que el corrector Como primer Voy a sellarlo Muy bien Utilizando una brocha Plana Y un poquito De polvo Translúcido Para que todos los colores Se difuminen Mucho más fácil Empecemos El primer color Que voy a escoger Va a ser Este que se llama Twinkle Y va a ser Como el de transición De primera instancia Puedo ver Que tiene mucho Fold out Fold out Se refiere Que cuando Codes un poquito De Pues de producto O el polvillo El color del polvillo Normalmente No estoy tan acostumbrada A eso Entonces hay que coger Así toca muy suave Hay un noto Como que Que va quedando El residuo En la brocha Sin embargo El pigmento Me gusta mucho Vamos a demarcar Un poco Como la cuenca Voy a llevar Un poquito El color Más hacia El arco De la ceja Porque Con el smokey eye El ojo Tiende a cerrarse Un poco Y soy de ojos Pequeños Entonces la idea Es hacer un ojo Como desde arriba O mucho más arriba De esta forma Luego voy a coger Una brocha plana Y voy a coger Este color verde Que se llama Calendoscope Calendoscope Cal Calendoscope Estos que son Shimmer Como este verde Y los demás Que también Son como brillanticos Que se conocen Como shimmer No botan Tanto residuo Más bien Los que son Como mate Sí Entonces Voy a comenzar El smokey eye Recuerden que Lo primero No importa Si queda desordenado Es como que Poner el ojo Normal Marcar Donde quieren Que usted sea El color Y de ahí Comenzar a arrastrar El color Ahora voy a mojar Un poco La brocha Para realizar Muy bien Ese pigmento Tengo que buscar Un espejo Más cerca Primero 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 de pequeñas Puntaditas O brochazos Así como Haciendo que el pigmento Se pegue Un poco Al párpado Trato de darle Una forma Como de Ovalado A este smokey eye Para que el ojo Se me vea Un poquito Más redondo Y pronto No tan rasgado Y ahí Ustedes van armando El color O la intensidad Más bien De color Que ustedes quieran ¿Qué noto? Son de Un buen pigmento Sin embargo Si tú Tiendes a difuminar El color El color Se va Digamos que Va riendo Un poquito Es lo único Que me parece Así como Que tedioso A mí me gusta Como ponerlo Y no tener que Difuminar tanto Este se nota Que el color Se va bajando A medida Que vayamos Difuminando Entonces Tener cuidado En eso Voy a bajar Un poquito Más la brocha Para darle Más intensidad Porque quiero Que sea así Como verde Pero este color Me ha encantado ¿Verdad? Wow Me quise arriesgar En este video En vez de utilizar Colores tierra Que normalmente Son los que uso Dije ¿Por qué no puedes Aventurarme Un poco En este color? Y so far So good Ahora Voy a coger Este color Terracota Que se llama Water Beer Y verdad Este color Tú medio Lo tocas Con el pincel Y hay una explosión De color De residuos Y es normalmente En los pigmentos Rojizos O las sombras rojizas Boten mucho Mucho pigmento Mucho residuo Pero verdad Que esto es una exageración O sea Tú medio tocas Y verdad O sea El residuo que hay Es Desorbitante Sin embargo Su pigmenta Es muy Pero muy Muy bueno O sea Nada más Un poquito Y ya Entonces lo que voy a hacer Es que voy a tratar De difuminar Un poco Esos bordes Del color verde Pero al mismo tiempo Ir armando La cuenca Ahí arriba Para darle Un poco de forma Al ojo Bueno Ahora vamos a coger Este colorcito De acá Que se llama Spark Vamos a iluminar El lagrimal Un poquito Para resaltar Un poco Esa área Y también Un poquito aquí El arco De la ceja Vamos a continuar A la parte inferior Del ojo Ahora voy a coger Este color marrón Que se llama Moony Solamente Un poquito Y voy a hacerlo Muy pegado A las pestañas Inferiores Ahora voy a coger El mismo color azul Y voy como A intensificar Eso Y luego La misma brocha Difuminadora Y el mismo Guillito Vamos a difuminar Muy bien Abajo Y hacer la línea Un poquito Más gruesa Porque acuérdense Que entre La línea Más gruesa Abajo El ojo Se va a ver Mucho más grande Listo Ya me coloqué Las pestañas postizas Continuemos Con el contorno Y lo demás Va a utilizar Mi brocha Favorita Del momento Esta es la Benefit Me ha encantado Espectacular Y voy a broncear Un poquito Con el Too Faced El Chocolate Soleil No sé Estoy como Obsesionada En este momento Con este color Creo que este fue Uno de los primeros Bronceadores Que compré En mi vida Cuando empecé En esta onda Firme del maquillaje Me encanta Porque como Contornea Pero al mismo tiempo Broncea Que es lo que La verdad A mí me gusta Miren como Se define De una vez El contorno Mucho más Me encanta Ese truquito Y vamos a Contornear O broncer Un poco La nariz De blush Voy a utilizar Este de marca Se llama Dolly Mix Simplemente Un poquitico De iluminador Voy a utilizar El que me fascina De todo fuego De Dose of Colors De verdad Que no Puedo Dejar Como que De superar Este iluminador Me encanta Voy a mojar Un poco La brocha Para dar Como Una intensidad A ese iluminador Y quiero ir Un poquito Como extra En este look Ojalá Entendiera Mi obsesión Con el iluminador Entonces Como No Puedo Vivir Sin él Bueno Vamos a Continuar Con los labios Primero Voy a Alinear Un poquito Voy a hacer Unos labios Muy nude Porque quiero Que la concentración O la tensión Esté en el ojo Voy a utilizar Este lápiz Nude Que claramente Necesito Un poco De punta Y también Voy a usar Un labial De Colourpop Liquid Lipstick También De la Colaboración Con KTL De verdad Que yo Amo A KTL Es como Una de las primeras Youtubers Que yo comencé A seguir En este medio Me encanta Su personalidad Su forma De ser No sé Y todas Sus colaboraciones Con Colourpop Hacían divinas Espectaculares Y esto es como Ultra glossy Lip O sea No va a ser tan mate Mejor Como que Ese wet look Que quiero Y es como El perfect Nude Porque es como Rosadito Peachy Pero No es tan rosado Y bueno Mis chicos Este fue el Resultado Final De ese look Que he creado Con productos De Colourpop Que compré Y quería probar Y hacer una primera Impresión Y hacer Un buen review Y bueno Vamos a hacer Como un resumen De todo Bueno Primero La base Que probé De Marc Jacobs Me encantó Ahora que termino El maquillaje Siento mi piel Súper bien Súper ligera Bien cubierta No se ha corteado No se ha oxidado Y eso que tengo El aire acondicionado Aquí al frente Que tiende a resecar Mucho más La piel Y la verdad La siento Muy muy bien Obviamente Un buen hidratante Y un buen primer Una buena preparación De piel Va a ser siempre Que la base Se vea mucho más Se difumine mucho mejor Se vea en general Mucho mejor la base Así que Súper importante Tener eso en cuenta Un hidratante Y un buen primer Pero esta Me encantó Definitivamente La volveré a comprar Sobre los correctores De Colourpop De verdad Uno de mis favoritos Buen precio Calidad No se cortea No siento reseca Esta área Que es lo que me suele pasar A veces Porque esta zona Digamos que el contorno Del ojo Es mucho más delgada Y en mi caso Es mucho más reseca Me encanta Es algo muy muy natural Obviamente Para mi tipo de piel Siempre utilizaría El medium Y el light Cuando quiero Dar un toque De iluminación Para los ojos Enamorada De esta paleta Creo que le doy Un 8 de 10 Daría un 10 Si no tuviera Tanto como Fold out Tanto como Tanto cuerpo suelto Tanto Como digo Recibo de maquillaje Pero bueno Sé que a veces Es normal En los colores Como ya dije Rojizos Pero me ha encantado Es muy completa La base Lástima también El espejo Hubiera sido genial Pero como ya les dije Encuentras de todo En esta paleta Si quieres un look Arriesgado como este Si quieres algo más neutral Algo más cálido Algo más bronce Lo puedes conseguir Me parece súper versátil Si nos vamos de viaje Es como esta paleta Puedes encontrar de todo O sea Con esta paleta Puedes hacer de todo Si te vas de viaje Entonces me parece Muy muy buena opción Además que su empaque Es perfecto Para llevárnoslo Dentro de la maleta Y ese labio Me encanta La tendencia El glossy Que es muy muy de labiales Mate Pero con un poquito De esta encima Quedaría bello Y espectacular Obviamente el toque final Me faltó Y bueno Si te gustó este video Por favor regálame un like No te olvides De suscribirte Antes de irte Y prendas las notificaciones La campanita Para que estés pendiente De todos los videos Que voy a ir montando Con el favor de Dios En el canal Muchísimas gracias Por sintonizarme Una vez más En esta semana Les mando Muchos abrazos Muchos besos Gracias Gracias a ustedes Por siempre comentarme Críticas constructivas Críticas buenas Alagarme El maquillaje De verdad Me encanta compartir Este espacio Con ustedes Así que Les mando un besito Chao Chau 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 Chau